Ayer llegaron a medios nacionales, hubo un video difundido que ya lo bautizaron la Rosadita Chiquita, un video escandaloso, y sí, ya estamos en los medios nacionales, que fue lo que yo en su momento dije, esto podría haberse evitado, pero bueno, lamentablemente hay que ir a nivel nacional para buscar soluciones a algunos problemas. ¿Tienen conocimiento actualmente cómo está la causa? No, mire, estuvimos con el fiscal, ayer justamente un grupo de horristas, con el doctor Sánchez Reynoso, que nos ha atendido muy amablemente, y él, obviamente fuimos con muchos cuestionarios a preguntarle, confundidos nosotros los horristas, pues no somos letrados los que fuimos, pensando que él tenía la causa, que él decidía, mejor dicho, como fiscal, las detenciones y todo, bueno, y ya nos explicó la visión que tiene que él es Ministerio Público Fiscal, que el juez es juzgado federal, y quien tiene todas las potestades es el juez federal de detenciones y demás, que él le aporta, pero la palabra, la decisión, mejor dicho, es del juez federal. Hablando específicamente del caso Bachani, ¿qué opinan del pedido este de prisión domiciliaria para empezar a pagar? ¿Ustedes creen esta versión? Mire, tenemos una experiencia que es de público conocimiento, nosotros creemos, voy a hablar en mi caso personal, no voy a hablar por todos los horristas, de ese cuenta que nosotros somos muchos los horristas, yo siempre digo que somos como un iceberg nosotros, usted nos puede ver en una manifestación que somos 50, 60, 100, no importa el número, pero cuando salimos en caravana realmente nos juntamos mucho porque hay mucha gente que no se quiere hacer ver. Con respecto a la pregunta, en mi opinión personal, yo opino de que no. ¿Por qué? Yo sé que muchos opinan distinto, porque Bachani ya, o sea, no puede jugar con la justicia, es decir, pago porque me llevan, voy a hablar si me traen un desayuno con medias lunas o me traen un mejor colchón. Yo creo que él tiene la potestad, él tiene la potestad de pagar, el amigo del millón de dólares es el mismo, o sea, no nos engañemos, él movería plata de una cuenta a otra, que me parece perfecto, que él la regule y vea dónde se va pagando, pero puede, quien maneja sus cuentas es su ex esposa, no nos engañemos tampoco, su principal socia es ella, ella tiene acceso a las cuentas, por eso cuando se decía que había movimiento en las cuentas, sí, es la mujer de él. Entonces, tranquilamente él puede ordenar y transferir y mover plata y ella puede hacer los pagos como corresponde, no nos engañemos, no puede jugar con la justicia, a ver si me dan, no me dan, te cambio el chicle por el caramelo. Estamos en una situación muy seria, tenemos en cuenta que esto es una provincia que está quebrada, está quebrada social y económicamente, la gravedad que hay es muy seria, aparte, vuelvo a insistir, hay gente que no está imputada, esta señora tendría que tener arresto domiciliario, ustedes vean las diferencias de las decisiones de un juez y de otro, el juez Argibay de Santiago del Estero metió preso, ya lo digo en forma graciosa, si se puede decir, hasta la persona que limpiaba los pisos, acá hay tres personas presas, es más, uno solo en el penal, dos en prisión domiciliaria, no sé en condición de qué, el Zarroca, no sé en condición de qué, debe ser que está mal de salud, no sé qué tan mal puede estar que tenga que estar en la casa, el señor Blas es una cuestión humanitaria, a ver, comparto su pesar y el problema de un niño que se ha accidentado, pero yo tengo para nombrarle ya dos casos graves y nadie les tiene lástima, porque nosotros hoy tenemos que pensar que ese niño tiene que estar con el padre. Anoche hubo una protesta, ¿van a continuar las mismas? Sí, de paso voy a hacer una aclaración, si ustedes me permiten, con respecto a las protestas. Hemos protestado, hemos marchado, hemos ido hasta la casa del señor juez federal, y se hizo un poco de ruido, de ahí nos desplazamos, se mancharon unas paredes de la ex mujer de Bachani, nosotros somos ahorristos todos y yo no contengo a la gente, la gente es libre de hacer lo que quiera, ¿me entiende? Si usted me dice, ¿quién las manchó? ¡Ay, un ahorrista tiene que haber sido con mucha bronca! Después nos fuimos desplazando, fuimos a tirar huevos, yo siempre lo planteé, acá la gente está muy irritada, está muy nerviosa, está muy enojada aparte con las posiciones que hay de un lado y de otro. Después fuimos a la casa del contador, y bueno, ahí surgió una diferencia con una vecina, que la entendemos, es lógico, creemos que era tarde, pero nosotros exigimos lo nuestro, nosotros no la robamos a la plata. Esta vecina, bueno, nos insultó, algunos se prestaron a discutir, yo les pedí que no lo hicieran, que la entendieran también, pero tengamos los vecinos de la par del contador, nos aplaudían en un departamento, entonces hay muchas cosas encontradas. Nosotros pedimos disculpas a los vecinos que se molestan, pero pónganse en nuestro lugar, nos llevaron los ahorros, nos llevaron el futuro nuestro, no la robamos, todos la trabajamos y es plata toda lícita la que tenemos los ahorristas ahí.